Ok, bye. Entonces, después de la pausa, ahora sí estamos listos. Vamos a ver. Parejas emparejadas. Una, dos parejas, tres parejas, cuatro parejas, cinco parejas, seis parejas, siete parejas, ocho parejas, nueve parejas, diez parejas, once parejas, doce parejas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para acá, seis, para acá. Ok. Véanse bien, por favor. Ustedes, seis parejas, escuchen bien, parejas emparejadas. Ustedes, seis parejas, van a ser rivales de estas seis parejas. Así que, conózcanse bien y véanse bien. Porque, le va a tocar que luchar contra estas otras seis. Así que, el juego que se viene, se llama el juego de los naipes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok. Estas seis parejas de acá, les vamos a tomar el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardan en mover? ¿Cuántos naipes traen una? Cuarenta. Cuarenta. Vaya. Vamos a hacer, ranchero, ayúdenme, por favor, a contar veinte naipes. Veinte cartas. Veinte cartas, ajá. ¿Voy en pay? ¿Ah? ¿Ranchero, ranchero? No, ranchero siempre. Siempre queda como ranchero. Ranchero expulsado, papá. Ranchero, ranchero expulsado. Vaya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Veinte, chivo. Ok. Muy boquita, papá. ¿Yo trae más? No, es que trae como sesenta. Ah, entonces hagámoslo con treinta, por lo menos. Cuarenta. Vaya. No, trae más. Vaya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar con su pareja. Con su pareja vamos a colocar un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y la misión de ustedes es mover estos naipes, pasarlo de boca en boca, o sea, succionado, y colocarnos en esta otra mesa. Y las seis parejas que lo haga en menos tiempo, las seis parejas que lo haga en menos tiempo, se va a ganar un punto. Porque después viene más juego en pareja. Así que, así que, les vamos a tomar un tiempo. Vamos a poner un cronómetro y vamos a ver al final si logran mover todas las cartas o votan alguna que otra. Y a ver también qué equipo mueve más cartas en menos tiempo. No, queda afuera, ajá, y va a contar tiempo y cuántas cartas le van a pasar. O sea, la misión de ustedes es no votar en una carta. Pero si, digamos, el equipo de ustedes lo hace en tres minutos. ¿La carta tiene que haber primero ahí para agarrar la otra o se puede? Eh, se puede, pero lo que pasa es que si hay algunos lentos por ahí, va a llegar un momento que se acumulen las cartas y van a caer. Entonces, lo mejor sería de ponerla, ajá, y después mejor a ganar la otra. Así que... Por el momento lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ustedes van a ser el primer grupo que va a hacerlo, entonces, si votan demasiadas cartas, vamos a volver a recogerlas. Aquí el rechero me puede ayudar a recogerlas y tenerlas por ahí. Si vemos que el tiempo nos da, entonces vamos a volver a perder las mismas cartas que ya votaron para que sigan. Igual sería con ellos, o sea, en ese caso sería pasar todas las 40 cartas en menos tiempo. Ok. Un solo rollo, sí, un solo rollo. Vale. Entonces, por favor, ustedes pueden tomar asiento por ahí mientras para que no se cansen. Igual a las chicas les voy a dar la oportunidad de que se quiten los tacones para que hagan los juegos. Ajá, si quieren. Si no, pues sigan. Pero para que no se cansen, porque es una tarde larga, se pueden quitar los tacones y jugar descalzas. Y si no, sigan con ellos. Más de que la noche apenas comienza. Cuando ya me canso, es que nunca lo menos he puesto. No soy ahí cuando sigan. Ah, o sea, como quien dice lo querés hacer a tu estilo. Claro. Lo querés tomar. O sea, durante el juego, o durante esto de que están consiguiendo sus parejas, puede hacer que hay un momento que si no quieren ponerse, lo van a querer poner lo más seguro. Ahorita como son juegos, pues, ajá, para que estén más cómodos. Ok. Vale, entonces, dale espacio, sí. Sí, sí, sí. O movemos la mesa un poquito. Con las manos, con los labios. Con los labios, con la voz. Ok. Vaya, entonces, vamos a poner el cronómetro. Cuidado, por favor, porque... Si no tienen cuidado, aquí van a haber unos besos involuntarios. Así que... Tengan mucho cuidado. Ok. Vamos a comenzar. Son 40 cartas que tienen que pasar al otro lado de la mesa. Ya saben cómo es el juego, ¿verdad? Ok. Si quieren, si quieren ustedes, organícense un ratito para que vean qué pareja va primero y qué después. Porque, por ejemplo, el que es alto le toca con dos pequeñas a la par. Entonces, eso puede ser de ventaja. Así que, organícense y vean qué pareja va a ser la primera. Organícense qué pareja va a ser primero, cuál va a ser después, y así sucesivamente. Pero tiene que mover a su pareja entera. No puede mover solo uno, porque tiene que mover a su pareja. Ustedes son pareja. Ustedes dos son pareja. Ustedes dos son pareja. Pareja, pareja. Pueden mover las parejas, pero no pueden mover solo uno. Entonces, ¿ok? Le dan un beso. El doctor. Un beso al padre, ¿no? Pero tiene que moverse con su pareja. Ok, listos Ya tuvieron tiempo Si no se organizaron, pues ni modo Ok, vamos Vamos a dar Un tiempo Vamos a poner el reloj acá Y tienen que pasar las 40 Cartas Este, movamos la mesa un poquito para acá Para que el tubo no estorbe Ok Ok, listos Ok Por favor, hagan la línea Que esto está a punto de comenzar Ok Listos, comienza Ahora Vamos a ver ¿Cuánto tiempo llevarán? Ya acabó la respiración Esperante, esperante, esperante No estorbe todavía hasta que pase la carta Funciona Siento más Siento más En la boina Vájate Vájate los labios Vaya, una vez pases del tubo Ahí podemos continuar Cuando pases del tubo Que cari Que rico es esto que van pasando Ok, ahora sí ya puede Comenzar con la otra Ahora la boca Échale Uy, hasta la lengua Sácalas A ver si es que sí que es esto Ay, 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 ay Ay, se tira los brazos Ok, perdieron la primera tarjeta La primera carta va perdida Hasta que pase Hasta que pase O sea, cuando la ve Si le entregue Entonces Agachate Hilo Wood Uy, mire, mire, mire Uy, qué securañado Ay, mire, mire, mire La podrá recuperar Qué fuerte tiene Hilo Hilo Quiero cambiar Ay Se cayó Ok, comenzamos Hilo Wood Esto, pobrecito Esto nuevamente fue Hilo A ver qué Tenga la parte ahorita Porque no saben Si va a ser Quien pase más Hilo Hilo Quiero en cuenta Hilo que la Jenny Que estén ganando Qué vergüenza Qué relleno Hilo Como ya no Estamos Hilo Ay Hilo Como que no sabe besar Digo, hay un doctor Como que no sabe besar Y la otra Esa clave Eso para que la agarre Porque así no la puede dar Ahí va Ahí va Y vamos a ver Si logran hacer El primer punto Y, 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 y Punto Ay, ay, ay Pierde una carta En la primera oportunidad Sucio, naco Todos los labios Chelito Ella me marque ¿Qué? Uy, 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 uy Cali de saludar Cali de saludar Uy Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí sí hubo Sí hubo Ok Vamos a ver cómo sigue esto Tómpela 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 Vamos, patúbela Primo Tómpela Succiones, succiones Este salvavidas Si es bueno para esto Viejo, como ando en el mar Ah, tenés madre Vamos a ver Vamos a ver Viene la otra carta en camino Ay, 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 ay Se le cae Ay, ay, ay Y vamos a ver si no eran pasando Y Dos cartas Viene, viene 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 Ok Tres cartas Ok Ahora Ahora Si ya puede Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y cuatro cartas Bárbaro Poli ¿Está comiendo? ¿Qué lo podría? ¿Es que la policía está amando? Primo, está amando Vamos a ver